¡Madre mía, chavales! ¡La que voy a liar el próximo mercado de fichajes con los refuerzos que voy a traer para fichar en Bawai! ¡Vais a flipar con mi nuevo treidente! ¡Pues yo! ¡Pues yo! ¡Yo quiero que sepas que yo! ¡Ya tengo el cool de regreso y voy a renovar a uno de mis cracks con una cláusula de mil millones de euros! ¿Qué te parece, eh? ¡Joder, macho! ¡Se ve que las cosas se están cambiando desde el orza! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, que sí! ¡Claro, claro! ¡Antes estaban mal! ¡Y ahora están en el fruto! ¡Oye, chavales! ¡Qué vergüenza me dais! Joseph María Bartomeu nuevamente ha salido a defenderse de varias acusaciones con un comunicado. El ex directivo blaugrana reitera que el equipo dejó de ingresar hasta 330 millones de euros en la temporada 2021 a causa de la pandemia y que si en este momento la actualidad económica del club no es la mejor, le corresponde únicamente a la junta directiva actual, comandada por Joan Laporta. Ya en el ámbito deportivo, el Barça disputó un partido amistoso contra el Cornela, donde Sergio Agüero regresó a la actividad anotando un gol. Todo parece indicar que el Kun podría debutar oficialmente con los colores blaugranas el próximo fin de semana, cuando reciban al Valencia en la liga. El que se podría marchar del equipo gratis es Samuel Umtiti, ya que se reveló que si no juega por lo menos el 10% de los partidos, el francés podría irse al equipo que quiera, pese a tener contratos al 2023. Hasta ahora, el defensor ha sido convocado a 7 partidos de liga y 2 de Champions, pero sin tener actividad, además de que en este momento no es de los preferidos ni del cuerpo técnico ni de la afición del Barcelona. Finalmente, la renovación de Pedri como catalán podría concretarse esta misma semana, con un contrato hasta el 2026 y con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, cifra que sería una de las más altas de la historia del Barcelona, y que solo se había visto antes en algunos futbolistas del Real Madrid. A otro de mis cracks ya no me lo quitáis. Hombre, no sé si alegrarme o llorar. ¿Cuántos partidos me hará jugar este año con este contrato, eh? Si antes me explotaba, no me quiero ni imaginar ahora, tío. Uvinauta, ¿se acuerdan que ayer les contamos que Sergio Ramos podría reaparecer este fin de semana? Pues lamentamos decirles que siempre no. Y es que medios franceses revelaron que el zaguero ni siquiera ha entrenado al parejo de sus compañeros, quedando descartado para enfrentar al Angers. Ahora, no se ve para cuándo pueda debutar con el Paris Saint Germain, siendo criticado por medios y aficionados que lo ven como uno de los peores fichajes de los últimos tiempos. Quien sí trató de solucionar las cosas fue Neymar, pues según el equipo, el delantero se comunicó con Leonardo, director deportivo del cuadro parisino, para explicarle que solo piensen abandonar a la selección brasileña y no retirarse del futbol como algunos entendieron. Se reportó que internamente, los altos mandos sí estaban preocupados por las declaraciones de Neymar, ya que no pudieron entender que quisiera retirarse cuando apenas hace unos meses se le había renovado su contrato hasta el 2025, y sobre todo, que quisiera parar teniendo apenas 29 años. Tranquilinho, cara, yo de aquí no me voy, si vos es el que me paga los calpiriños, irmão. Saludinha. Amigos, les traigo chimesito. Si tú creías estar en una relación tóxica, cuando te cuente que la pareja de un futbolista intentó atropellarlo, que te revisen el celular, te va a parecer nada. Y es que una vez más el ex madridista José Rodríguez y su pareja, la influencer Abra Ruiz, han dado de qué hablar, pues la cadena de televisión Canarias 7 han subido estas imágenes en donde se le ve al futbolista cojeando justo después de que Abra saliera de prisa en su vehículo tras una discusión, en donde testigos que vieron los hechos afirman que Abra intentó atropellar al futbolista de Las Palmas. ¿Cómo se le explica a tu entrenador que estarás unos días de baja por un intento de atropellamiento de tu chica? Y hablando de situaciones conflictivas con las parejas, Lucas Hernández será privado de su libertad por haber violado una orden de una juez de Madrid para que ni Lucas ni su mujer pudieran estar cerca el uno del otro en 2017 por 31 días, justo después de que ellos también protagonizaron una escena de maltrato familiar en plena calle de Madrid. Sin embargo, ambos violaron dichas restricciones y aparecieron públicamente en unas fotos de su luna de miel a pocos días, por lo que Lucas tendrá que ingresar a prisión sí o sí este 19 de octubre y cumplir 10 días tras las rejas por su desacato. Ay, ya ven chicos, por favor no hagan escenitas en la calle y ténganse mucho respeto, si no en una de esas los pueden hasta atropellar. Nunca hay que terminar una menina en la calle, caras. Yo he librado a dos que tres tóxicas al volante, hermano. Son muy tan peligrosiñas. La reciente compra del Newcastle ha generado varios tipos de sospechas, al grado de que Amnistía Internacional ha solicitado una reunión con la Premier League para hablar sobre las políticas y la aceptación de esta oferta procedente de fondos árabes. Lo que se quiere evitar con esto son problemas de lavado de dinero y sobre todo mantener al fútbol inglés con una gran imagen ante el resto del mundo. En otros temas y confesiones fuertes, Oliver Gironde declaró en una entrevista con The Guardian que los medios en Francia siempre trataron de que tuviera un conato de bronca con Karim Benzema, pese a que él nunca tuvo problemas con su compañero en la selección gala. Gironde agregó que la gente siempre ha pensado que él y Karim están peleados, cosa que negó rotundamente. Por otro lado, también comentó que el incidente y reclamos que tuvo con Kylian Mbappé fue una cosa muy pequeña que él solucionó rápidamente, pero que los medios se encargaron de inflar el problema. Y hablando de Mbappé, en el Real Madrid han creado una nueva estrategia para asegurar que el delantero sí acepte ir con ellos la próxima temporada y esa es fichando a Paul Pogba. Cabe recordar que el mediocampista está por quedarse sin contrato en el Manchester United y no se gastaría un solo centavo en él y en el equipo merengue consideran que teniéndolo él y al propio Benzema, Mbappé se sentirá como en casa con sus compatriotas. Entonces, ¿tú piensas que con el tridente Menzema, Pogba Mbappé vas a convenzarme de cambiar de equipo cuando ya tengo el tridente Menzema y Vagen Mbappé? Joder, pues dicho de esa forma, quizás lo más importante es la amistad que tenéis con los chavales, ¿no? Erling Haaland es el que también se está convirtiendo en el protagonista de toda una novela. Primero, cabe informar que el Manchester City piensa ir por su fichaje el próximo mes de enero para tratar de ganárselo a todos los otros equipos que también lo quieren. Con esto, los citizens se olvidan de su plan de fichar a Harry Kane y preferirán pagar la cláusula de rescisión de contrato del noruego. Pero ahí les va otro chisme, pues quien ya se puso celoso de Haaland es Robert Lewandowski, quien ve como en el Bayern Múnich están más preocupados por generar un plan para fichar al delantero del Borussia Dortmund que por aplaudir lo que era logrado en el cuadro bávaro. El coraje sería tan grande que según Sportbill, el polaco considera seriamente en irse del Bayern al no sentirse valorado por su directiva. ¿Cómo voy a ganar el balonzovski de oro si ni mi propio club me valora? ¿Entonces qué puedes parar de los vendidos de Transfutbol? A ti lo que te falta es jugar en el Madrid, chaval. Acá ya tendrías dos o tres balones de oro como mínimo, que te lo digo yo. ¿Entonces piensas contratarme a la próxima Tempo Radowski? ¿A ti? ¡Claro que sí, tío! Justo después de Mbappé y Haaland y el esperado regreso del Chichafito, eso es la mejor opción. ¿Chichafito? Ah, pobre Lewazowski, a veces creo que tiene razón cuando dice que nadie lo valora. Así que dejémosle un poco de amor en los comentarios y dándole un like a este video, vinautas. Nos vemos mañana en otro Naughty Toons. No olviden compartirlo y suscribirse al canal. ¡Adiós! ¡Adiós!